Hola, te doy la bienvenida a esta serie de videos de Dominando Pinceladas. Soy Noemí Ayala y estoy haciendo estos videos para ayudar a personas a que definitivamente puedan dominar el arte de las pinceladas. Como habíamos visto en los dos videos anteriores, los 6 secretos para dominar las pinceladas y además la metodología que se debe seguir para poder entrenar a nuestra mano y que este pincele prácticamente solo. Habiendo aprendido y practicado estos ejercicios, ya podrás realizar cualquier tipo de flor. Y justamente en este video te quiero mostrar cómo aplicar los ejercicios aprendidos para hacer los pétalos de una de las flores más bellas, la rosa. Pero antes que nada, no te olvides apagar tu celular, eliminar todo tipo de distracción, porque lo que te voy a enseñar sé que te encantará. Y además al final de esta presentación te tengo datos muy interesantes, así que sigamos los dos juntos hasta el final de este video. Entonces empecemos a ver cómo aplicamos algunos de nuestros ejercicios para hacer los pétalos de una rosa. Vamos a aplicar toda la metodología que te he mostrado en nuestro anterior video. ¿Recuerdas la M recta? Ese va a ser nuestro primer pétalo. ¿Recuerdas nuestra M en ángulo de 45 grados? Esos van a ser nuestros pétalos número 2 y número 3. Y nuestros pétalos 4 y 5 van a ser otros ángulos en 45, en M en ángulo de 45. Como te das cuenta, ya no necesito marcar mi ángulo. Ahora voy a realizar una U en ondas larga. Y le doy una curva como si fuera una gota para afinar al final. Y aquí, sobre nuestro pétalo número 1 más abajo, hago una M en ángulo de 45 grados. Y sobre este va a ir una gota. Y ahora va nuestra U. Y ahora va nuestras comas. Con un poco de movimiento. Comas más rectas. Y comas más paradas. Como ves, con todos los ejercicios, hemos realizado la flor más bella de las pinceladas. La rosa. Espero te haya gustado esta rosa. Así como hemos aplicado estos ejercicios en esta rosa, también puedes aplicarlo en cualquier flor. Como las orquídeas, las margaritas, los tulipanes, pensamientos y un largo, etc, etc, etc. Además, estas flores las puedes plasmar en cualquier tipo de superficie. Tela, metal, madera, vidrio, cerámica, papel, foamy, etc. La verdad, es amplia la cantidad de superficies en las que puedes aplicar tus pinceladas. Y eso hace que el arte de las pinceladas sea realmente una opción muy buena para tener una gran alternativa de ingreso. Te cuento que yo comencé estudiando manualidades y arte decorativo. Enseñaba y motivaba a mis alumnos a empezar un negocio. Yo tenía mis ingresos seguros con mi sueldo. Una vez que me quedé sin mi trabajo, después de seis años, decidí poner en práctica todos los consejos que daba sin saber si también me darían resultado a mí. Recordaba a mis alumnas que aún trabajan con lo que les enseñé. Yo en ese tiempo no contaba con mucho capital monetario, pero sí con la experiencia y el dominio. Se me ocurrió comprar bolsas de papel o cartulina simples de diferentes colores, como estas. Todos tenemos un ser especial a quienes tenemos que dar un regalo. Pincelé composiciones de flores en bolsas de papel y las ofrecí en una papelería de la esquina de mi casa. Le dije a la señora que atendía que se las dejaba, que si las compró, pues me pagaba y si no, me las llevaba de nuevo. Tal fue mi sorpresa que se acabaron todas las bolsas. Y la semana siguiente, la señora me hizo un pedido de 50 bolsas. Mi negocio fue creciendo porque ahora pincelo bolsas, sobres y tarjetas. Mis pedidos han crecido tanto que me he visto obligada a llamar a mis antiguas alumnas para trabajar conjuntamente. Lo que quiero transmitirte con esta historia es que realmente las ideas en este negocio son amplias. Con los secretos que te revelé y la metodología exacta podrás hacerlo. Y aquí viene la parte interesante que quiero decirte. Si todos estos videos realmente han despertado tu interés en el arte de las pinceladas y quieres dominar este arte y te parece que alguien como yo te puede acompañar en ese proceso y te gusta como explico y cuento todos mis secretos de manera transparente, vamos a estar lanzando el curso Dominando Pinceladas. En este curso te mostraré el proceso completo de manera detallada y el sistema de enseñanza completo donde veremos un módulo exclusivo de flores donde incluimos 11 tipos de flores. Todas, todas, todas explicadas paso a paso y con qué ejercicio se comienzan a construir, todo en video. Un módulo exclusivo para la rosa, en el cual realizaremos los botones cerrados, botones semi cerrados, botones abiertos, rosa básica, rosa básica abierta, rosa básica de lado, rosa vista de lado, todas también en video. Un módulo de hojas y enredaderas donde veremos 13 diferentes tipos de hojas para que puedas aplicarlos en todas tus flores, entre ellas el bambú y también 5 tipos de enredaderas para que puedas usarlo en tus composiciones florales. Un módulo de esquemas o guías para el diseño de composiciones con las flores para que puedas hacer composiciones florales siguiendo estos esquemas que estarán disponibles en PDF y con fotos de ejemplo de una composición terminada. Son un total de 13 composiciones que te servirán de guías para poder hacer cualquier composición. A la hora de realizar mis composiciones siempre veía la necesidad de que le faltaba alguna mariposa, una abejita. Es por eso que decidí que era necesario, necesario hacer un módulo de insectos donde aprenderemos a hacer tres tipos de insectos, mariposas, libélulas y abejitas. Para que no nos falte absolutamente nada en nuestras composiciones. Como ves, es un curso realmente completo, ya que he querido que no se me escape absolutamente nada y tener todo lo necesario para que cualquier persona con algo de experiencia o sin nada de experiencia en pintura pueda realmente aprender. Esto es lo que a mí me hubiera gustado recibir. Cuando empecé a llevar curso tras curso de pinceladas, realmente me hubieran ahorrado mucho dinero y tiempo. Pero te cuento algo. Cuando por fin aprendí a pincelar flores y supe que se podía hacer composiciones de flores en diferentes superficies, comencé a plasmar mis pinceladas en todo cuanto se me cruzaba en mi camino. Desde cuadros en MDF o trupán, botellas, armarios, baúles, ropa, realmente de todo. Entonces me dije, ¿por qué no mostrar en este curso composiciones sobre objetos? Así que decidí aumentar un super módulo que le he llamado Composiciones y Pinceladas sobre Objetos. En el cual te muestro 21 objetos pincelados y cada uno en video donde pondremos en práctica todo lo aprendido en el curso. Veremos cómo pincelar en lata, en cuadros, en madera, cerámica, fomi, decoupage, que te ampliará todo tu conocimiento porque podrás hacer muchísimas flores que no están dentro del curso. Vidrio, papel, velas, etcétera, etcétera. Para ti, que ya estás preparando las fiestas, he traído algo muy especial. Se trata de un bono navideño que trae ocho videos, que son el árbol de navidad todo hecho con pinceladas. La clásica hoja de muérdago que caracteriza la navidad, las inolvidables coronas y son cuatro tipos de coronas navideñas. Tenemos la corona de la espiga, la corona de enredaderas, la corona de hojas sueltas y la corona de enredaderas cílicas. Cuatro tipos de coronas para que tengas diferentes diseños esta navidad. Pero eso no es todo. También te enseñaré la flor típica de navidad, la poncetia. Y para terminar, te mostraré también en video un objeto, aplicando lo que aprendimos en este bono. Es un bono súper especial, que podrás usarlo para empezar a plasmar objetos como bolsas, cuadros, dulceros, individuales, manteles y muchas cosas más y empezar vendiendo tus objetos terminados. Recuerda que la navidad es la época en que todas las personas comienzan a adornar sus casas con todo lo referente a estas fiestas. Y tú podrías comprar objetos simples de un solo color y convertirlos en una excelente pieza navideña que a cualquiera le gustaría tener en casa en estas fiestas. Gracias por ver el video.